muere la actriz maite carol estrella del cine y televisión la actriz mexicana participó en icónicas películas del cine de ficheras y tuvo algunas apariciones en la rosa de cuadalupe la artista falleció a los 83 años y dejó una hija valeria palmer quien también se dedica a la actuación hasta el momento se desconocen las causas de muerte de la actriz la asociación nacional de intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete maite carol actriz de cine y televisión recordada por su participación en películas como cuenta saldada y el patrullero 777 a sus familiares y amigos le mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del consejo directivo y comité de vigilancia de la andy se lee en el mensaje el reciente fallecimiento de la actriz maite carol ha conmocionado a sus seguidores y ha dejado un vacío en el mundo del espectáculo mexicano su hija valeria palmer compartió detalles íntimos sobre la difícil situación de salud que enfrentaba a su madre en los días previos a su partida según las publicaciones en redes sociales de valeria maite carol estaba luchando contra problemas de salud que preocupaban profundamente a su familia en cuanto trascendió la noticia familiares y usuarios de redes sociales inundaron el muro de facebook de la actriz con condolencias y mensajes de cariño en su memoria y y